¡Cuándo manda el corazón! ¡Andrés! Perdón, señora, no quise asustarla. Rodolfo me dijo que me andaba buscando. Sí, me dijeron que mi mamá te mandó a no sé dónde, ¿no? Así es. ¿Te puedo pedir un favor? Avísame cuando salgas del rancho, por favor. Está bien, así lo voy a hacer. El problema es que no sé si obedecerle a usted, a su mamá, al señor Alonso... Principalmente a mi mamá, pero también me tienes que avisar a mí. Al final yo soy tu patrona, ya lo sabes. Está bien, le prometo que así va a ser de ahora en adelante. Gracias. Dígame, ¿para qué soy bueno? Pues ya para nada. Te necesitaba para que me ayudaras a vacunar al resto del ganado, pero ella estuvo. Entonces no lo hice tan mal. Ya te puedes retirar, Andrés. ¿No me escuchaste? Ya te puedes retirar, ya no te necesito por hoy. Te envío cada día, te necesito más. Andrés, ¿te puedes ir? Por favor, sí, vete. Créeme que... Que a mí esto también me tomó por sorpresa. No. Jamás... Jamás pensé que iba a suceder. De... Que esto es que no sé qué... A qué esto te refieres. Hay cosas... Que no podemos negar. Hay cosas que no tienen palabras. Cosas... Cosas que se sienten. Cosas... Que se apoderan de uno. Eso. Buenas noches, señora. Que descanse. No, yo no estoy sintiendo nada. Yo no siento, yo no quiero. Yo no siento. No, 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 es que yo no puedo estar sintiendo esto. Maja, hazme caso. Hazme caso a mí. A mí, aquí, exacto, ahí. Mira, yo no puedo sentir estas cosas, ¿me entiendes? Yo no puedo sentir esto que estoy sintiendo por Andrés porque hasta hoy me puse de malas por él porque estoy sintiendo cosas, pero yo no me quiero enamorar de él. Ay, no, no me quiero enamorar de él. No va a haber casi nadie de mi lado. Nada más invitar bien poquitos para que no fueran con el chisme. Pero tú no me puedes fallar, Andrés. Ya te había invitado desde el otro día. Si sea, a mí me encantaría ir. De hecho, hasta renté un traje. Pero tengo que ver que me den permiso. Buenos días. Buenos días. Hola. ¡Feliz cumpleaños, chula! Gracias. Hoy es el día más feliz de mi vida. Por eso quiero tenerlos conmigo hoy. Pero Andrés dice que tal vez no le den permiso. ¿No estudia libre? Sí. Entonces puede ser lo que quieras. Sí, señora, pero usted siempre tiene la última palabra. Pues entonces ya está. Se pueden ir juntos. Andrés le maneja y tengo a los dos el día de mi abuela. Bueno, yo digo, es lo que me gustaría. Ahí vamos a estar, chula. Tú no te preocupes. Gracias. Cuídate, chula. Y nos vemos. Bueno, yo voy a resolver un asunto y... nos vemos al ratito. Como usted diga. Alonso, ¿qué hiciste con el dinero que te di para comprar el tractor y arreglar el rancho? ¿Cómo que qué? Comprar el tractor, contratar personal para que solucionara lo que hacía falta y arreglar cosas. ¿Me enseñas la factura del tractor, por favor? ¿De qué se trata todo esto, Camila? Que es mentira. No compraste ningún tractor, no mandaste arreglar absolutamente nada. Entonces quiero saber qué hiciste con los tres millones de pesos que te di. ¿Cómo me puedes humillar de esta manera? Yo soy el administrador del rancho. Es mi dinero. O el dinero del rancho o como lo quieras ver. Y ¿sabes qué, Alonso? Yo ya no quiero que sigas administrando la malquerida. Así que agarra tus cosas y lárgate de aquí. No, es que si me estuve deteniendo todo este tiempo, fue por lo de tu corazón, pero se acabó. Porque tú estás abusando de esto, te estás aprovechando de esa situación para no hacerlo. ¿Sabes qué? Yo ya no aguanto más. No te quiero volver a ver aquí, así que agarra tus cosas y vete de la malquerida. No sea ridícula, Camila. Este rancho ni siquiera es tuyo. Tú no puedes hacer eso. No me puedes correr de aquí. No, pero por supuesto que puedo. Si tienes un poquito de dignidad, Alonso, vete. Yo no tengo dignidad, ¿cómo ves? Ni siquiera me interesa tenerla. El único que me puede correr de este rancho es Daniel Díaz Acosta. Y eso sí es que algún día se presenta. Tienes razón. Tú también lo puedes hacer, sí. Pero hasta que el rancho te pertenezca, antes no puedes hacer absolutamente nada. Pero eres mucho peor de lo que pensé. Qué bueno que lo tienes en cuenta. Qué bueno que te das cuenta con quién estás tratando. Puedes hacer lo que quieras con el divorcio, Camila. Mira, no creas que te lo voy a dar tan fácilmente. Mira, el divorcio lo quiero para finiquitar el asunto legal y para que dejes de abusar de ese poder o de este derecho. Porque para mí un matrimonio no lo dice un papel. Porque al final de cuentas es ok. Eso no quiere decir que soy tu esposa. Es más, no he sido tu esposa en ningún sentido. Así que bueno, considerando eso, pues yo creo que ya desde este momento soy libre para hacer lo que se me venga en gana. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Que el que se te viene en gana qué? Pues dejar de verte, dejar de hablarte, dejar de darte dinero, porque sí te recuerdo que necesitas mi firma para sacar el dinero de aquí, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo se te va a pagar un sueldo. ¿Qué vas a hacer, Alonso? Ah, claro. Hola. Hola. Casi ni te reconozco, pareces gente decente. Ajá. Ajá. Bueno, aunque no lo creas, soy decente. Ajá. Poco. Y, Juan, nunca pensé que usted pudiera verse más bella de lo que es. No, 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 yo manejo. ¿Estás segura? Sí. Yo creo que es hora de tomar las riendas de mi vida y soltar lo que me atre. La felicito. ¿Quiere ir sola? Ay, Andrés. ¿No vamos al mismo lugar? Sí. ¿Entonces no te parece una tontería que vayamos cada quien por su lado? No sé, usted manda. ¿Te vas conmigo? Como usted diga. Pero yo manejo. Sí, patrona. Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no me puedo resistir y es así. No se tiene el control es estar enamorado cuando manda el corazón. Para haber estado tanto tiempo allí en manejar, la felicito. Lo está haciendo muy bien. Gracias. Relájese. Y también la quería felicitar por haber decidido hacer lo que se le da la gana. ¿Ah? Supongo que eso también incluye haberle dicho al señor Alonso que se fuera de la casa. ¿Cómo sabes? ¿Ah, me estás espiando? No, 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 señora. Pero usted y el señor Alonso estaban hablando a gritos. ¿Qué más escuchaste? Nada más. Después me fui a cambiar. No quise ser entrometido, pero también era difícil no escuchar. Ajá. Señora, lo que le dijo al señor Alonso tiene que ver con el beso que nos dimos. A ver, Andrés. Tú y yo no nos dimos nada. Bueno, sí nos dimos, pero no tuvo importancia, no importa. Para mí sí tuvo importancia. Mucha. Fue maravilloso y... Me sentí algo especial y no lo voy a arruinar, pero... Pero bueno, sea por la razón que sea que usted quiera volver a ser libre, me felicito y... y me alegro que quiera volver a tomar las riendas de su vida. Pablo, tranquilo. Es que ya casi es la hora y no llega Luzma. Pablo, las novias siempre llegan al último, tranquilo. Hola. Hola. Pablo. Muchas felicidades. Mira, gracias. Mira, Ileana, Yago y Mariano, mis hermanos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Encantada de conocerte, hasta que se nos hizo hacerlo personalmente. Lo mismo digo. Eh, tu marido. ¿Qué tal? No, no. Él es Andrés. Andrés Duarte, para servirle. Mucho gusto y perdón por la confusión. No, no te preocupes. Está bien. ¿Y Luzma? ¿Dónde está? Lo estamos esperando. Oye, no se enteró nadie en su casa. O sea, su mamá o su tío Leóncio. No, no te preocupes. Todo está muy bien dicho. Cuando ella se fue, nadie sabía. Nadie sospechaba nada, ¿verdad? Bueno, es que entonces ese Tolentino no dijo nada. ¿Qué Tolentino? ¿Tolentino, el sacristán del pueblo? Sí, está enamorado de ella y dijo que iba a impedir la boda. Ay, padre. Los enamorados luego dicen cosas que no cumplen. No te preocupes. Además, yo estoy segura que Luzma va a hacer todo porque nada ni nadie va a impedir esta boda. Pásame. Lo mismo pienso yo. Mariano, Luzma no llega. ¿Y por qué no le llamas? Porque no tengo su celular. Y tampoco tengo el de Irene. No, yo tampoco lo tengo. Ay, yo. Irene, qué bueno que llegas y Luzma. No está aquí. ¿Pero qué no se supone que se iba a venir contigo? Sí, sí, en eso quedamos, pero nunca llegó. ¿Cómo que no llegó? No, no, no. Yo pensé que se había adelantado para acá, pero al ver que no llegaba a mi casa, pues le hablé al rancho y su mamá me dijo que se había salido de ese rato. No, no, no. Entonces sí le pasó algo malo. No, tampoco pienses eso. Digo, pudieron pasar muchas cosas. No sé, una de esas se descompuso el camión en el que venía. Sí, pero cuando veníamos no había ningún camión descompuesto. O tal vez Tolentino concluyó con su amenaza. Él dijo que iba a impedir la boda y una manera de impedirla es que la novia no llegue. Si ese Tolentino le hizo algo, no se la va a acabar. Mira, cálmate. Primero tenemos que averiguar si ese tipo realmente hizo algo. Tranquilo. ¿Sabes dónde podemos encontrar a Tolentino? ¿Tienes su número? Sí. Bueno, bueno, pues háblale y pregúntale si sabe algo de Luzma. Yo mientras voy a llamar al rancho, pero ¿sabes si hay algún teléfono público por aquí? Sí, habla de mí. Muchas gracias. ¿Me encontraron? No, ni Luz María ni Tolentino están por aquí. Ahí viene Tolentino. ¿Dónde está Luz María, imbécil? ¿Qué le hiciste? Te hicieron una pregunta, Tolentino. Contesta. ¿Qué le hiciste a Luz María, imbécil? ¡Dime! Déjalo. ¿Qué le hiciste a Luz María? Dime. ¡Dime! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué le habrá pasado a Luzma? No sé. Fue muy extraño que no haya llegado al registro civil. Me habían preocupado. A mí también. Y obviamente no lo quise decir en frente de Pablo. Ahora, debe ser terrible la desesperación que está viviendo Pablo. Porque cuando uno cree que las cosas en un evento van a suceder de una manera y... Si suceden de una forma inesperada, es como una angustia que se apodera de una. ¿Te pasó algo parecido? Sí. Cuando me casé, hicimos un banquete y había una tarima arriba de la alberca para bailar y estábamos bailando y de repente se rompió. Mi mujer se cayó y yo veía que no se iba y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. ¿Y se salvó? Gracias a Dios. ¿Estás casado, Andrés? Viudo. Mi mujer murió en un accidente años después. Lo siento. Gracias. Entiendo, Pablo, pero... Pero también su situación es peor porque... No sabemos qué pasó ni dónde está Luzma. Ay, Diosita, ¿dónde está esa niña? Tú tienes un celular. Sí, aquí está. ¿Me permites hablarlo? Al rancho. ¿Rancho, la marquerida? Sí, señora, dígame. Piedad, ¿ya llegó Luzma? No, pues no ha llegado. Y perdón que se lo pregunte, pero ¿pasa algo con mi hija? Es la segunda vez que me llama para preguntarme si ella está aquí. O sea, ¿a dónde la mandó, oiga? Mira, Piedad, estoy yendo rumbo al rancho. ¿Te parece si platicamos en cuanto llegue? Está bueno, señora. ¿Y ahora tú qué traes? Algo no anda bien. La señora Camila ha estado preguntando por mi Luzma y ya me dejó bien y tranquila. Si ella que la mandó a por no sé qué cosa anda preocupada porque la Luzma no llega, es porque algo le pasó. Ah, ya, hombre, vay, chica. ¿Cuándo le ha pasado algo? No. No te, por... No tiene por qué pasarle hoy que ya es mayor de edad, ¿no? No. Es que yo no puedo quedarme tranquila. Voy a buscarla a su cuarto. A lo mejor regresó, no avisó y yo ya me estoy aquí imaginando cosas. Oye, ¿qué edad? Oye, ¿qué edad? Oye, ¿qué edad? Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero